No se enojen, pues. No se enojen, pues. Los cambios son pendientes, pues. Si estamos cagándolas, métanle, al contrario, métanle. No se sientan mal, si fueran 5, 10, 1, 2, métanle, es el tiempo que vamos a estar. Un poco más tranquilo, pero ya con una diferencia amplia, no por 2 ni por 3, porque ya saben lo que nos ha pasado. Todos vamos a empezar igual, conmigo en la portería, abajo se va el el Cache y el Rooney, en medio se va el Robin y el Kike, y arriba el Boga, ¿vale? Para que venga el H, y tú, para que se refresquen, porque corren bastante los chavos. No hay que confiarse, hay que meterle, ¿no? Sí, güey. No hay que meterle. Aca vos. Ándale, le damos, le damos, le damos. ¿Quieres, quiera? Toma. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cállalo, vamos! ¡Quítate, quítate! ya la tiene mi torre 1 por 0 y ya lo empieza ganando 2 por 0 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 3 por 0 ¡Vamos! 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 Una, dos! Y así suena, desde Puebla, Jair Mendoza. Y así suena, desde Puebla, Jair Mendoza. Y así suena, desde Puebla. 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 Y así suena, desde Puebla.